En Atrel, junto al pueblo, realizó el encendido de 50 árboles de la vida, en celebración de las victorias y el amor a la patria nuestra. En la Rotonda y en Poljeni se instalaron dos grandes y coloridos árboles. Estamos en la Rotonda y en Poljeni, donde estamos encendiendo dos árboles de la vida. Uno de los árboles más grandes que se están encendiendo en todo Managua, dado que es un punto muy transitado, donde toda nuestra población podrá observar el símbolo de alegría que representan estos árboles, que es la alegría, el bienestar que lleva nuestro gobierno a toda nuestra población. Estos árboles, símbolo del triunfo del pueblo, que no se rinden ni se venden, se ubican en carretera hacia Masaya, desde la Avenida Tizcapa hasta la Rotonda y en Poljeni, también en carretera norte. Los árboles de la vida significan las victorias de nuestros pueblos, significa el amor que el Frente Sandinista, de Liberación Nacional, le da a nuestro pueblo día a día. Significa la victoria de la paz sobre la guerra. Cada árbol de la vida mide 18 metros y hay uno de 20 metros en la Rotonda y en Poljeni, los cuales tienen 15.000 bujías, los de 18 metros, y 16.000 bujías LED, el de 20 metros. Esta tecnología se utiliza sobre todo para ahorrar también energía. Además, como ustedes lo están observando, embellecemos las avenidas, las principales avenidas de nuestra capital y vamos a seguir trabajando a nivel nacional en la instalación de más árboles de la vida para embellecer y para seguir dando el significado de paz y desarrollo que nuestro buen gobierno está llevando a nuestra Nicaragua. Así celebramos 45 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. ¡Gracias! ¡Gracias!